¡Suscríbete al canal! No voy a volver a declarar mentiras. Escuche. Y no te voy a pedir que lo hagas. Vas a decir la verdad. Pero la verdad a medias, Tobías. Entiendo. Sí. Vas a decir que viste al ladrón, pero no a Félix, sino solo a Héctor. ¿Me van a echar toda la culpa, Héctor? No. Solo vas a decir que a él fue al que viste. Además, es cierto, ¿no? Tú viste a Héctor, ¿no es así? Sí. Sí, 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 lo vi. Pues entonces vas a decir eso. Y a Félix no lo vas a mencionar para nada, Tobías. ¿Qué gano con todo esto? Ay, muchas cosas. Estamos hablando de mucho dinero. Ya te lo había dicho, Tobías. Yo no quiero su dinero. ¿Qué va a pasar si las cosas salgan? ¿De qué me va a servir? Pues no sé. Tranquila, no es que me esté echando para atrás. Pero mira, si tú me hubieras pagado lo que me prometiste por mis acciones, yo feliz de la vida te las hubiera vendido. Pero como no fue así, cago. Pronto resuelve mis estúpidos problemas de liquidez. Te voy a comprar tus malditas acciones. Mientras tanto estás exactamente igual que yo. Eres un accionista con problemas de liquidez. Es diferente. Porque yo puedo vivir perfectamente de la utilidad de mis acciones. Y tú para comprar acciones necesitas liquidez. Hay una diferencia. No, Pupilón. Yo nunca me equivoco y no hay diferencia. Uno, tú tienes menos acciones que yo. Y dos, no sabes hacer nada. Eres un bruto. En cambio yo me he posicionado y me he dado a conocer como un gran financiero. Por eso te conviene estar a mi lado. Ya te lo dije. Quédate conmigo. Cuando tenga dinero te compro tus acciones. Y ya decidirás a su debido tiempo si me vendes uno o me las vendes todas. Sí, te las voy a vender si me pagas por ellas lo que me dijiste. Ya te dije que todo a su debido momento. Mientras tanto tenemos que apoyarnos absolutamente en todo. Particularmente en esas malditas juntas de accionistas. Hay que comunicarnos y hay que apoyarnos. No, más bien me tienes tú que apoyar a mí. Porque el que sabe de este maldito negocio soy yo. ¿Te queda claro? Quédate a mi lado. Está bien. Cuenta conmigo. Pues entonces, con tu silencio, vas a poder proteger a tus papás y a tu abuela de que algo malo les suceda. Si a ellos no te importan mucho, tal vez lo que le pueda pasar a Adriana sí te afecte. ¿Qué sabe usted, Adriana? Félix me contó que la has estado ayudando mucho, que la apoyaste para que sacara una identificación falsa. Y él y yo creemos que es porque esa niña te interesa, sino para qué la estás ayudando. Dime. No se atreva a tocar a mi familia, Adriana. Entonces coopera, mi vida. Porque Félix no se va a tocar el corazón en tener que ver algo con esa jovencita. Así que tú decides, mi vida. No sea maldita, tenme un poquito más de paciencia, ¿sí? No eches a perder todo lo que tenemos. De verdad, tú no sabes lo importante que es para mí tenerte. Saber que puedo llegar a tus brazos y perderme en ti. ¿Estás llegando a mi límite, Gonzalo? Bueno, espera un poco más, te lo suplico, ¿sí? ¿Me juras que en cuanto tus hijas se vayan dejarás a Inés? ¿Y yo podré gritar a los cuatro vientos que nos quedamos? ¿Y que tenemos una familia? Te lo juro. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Qué? ¿No te da gusto dormir por la mañana? ¿Nunca vienes por la mañana? Bueno, es que no quise esperar más a ver tu belleza. Ella es siempre algo muy importante. ¿Qué? Siéntate. Ya tomé una decisión. Le voy a pedir el divorcio a Inés como tú me lo exigiste. ¿Cuándo? En cuanto a los niños y tú dejen por tu esperanza y se vayan a vivir a Chetumán. Me has estado envenenando todos estos años. Y yo de tu pa' que te he creído. O mejor dicho, te he querido creer. Pero para ti solamente he sido la amante eterna. La que tiene que ocultarse cuando esté la esposa. Gonzalo, por fin se acabaron los impedimentos para que tú y yo podamos estar juntos al lado de nuestros hijos como familia. Bueno, pues llegó el momento que tanto esperaste. Ya estoy legalmente divorciado y quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres ser mi esposa? ¡Dile que sí, ma! ¡Dile que sí! Sí, mi papá y nosotros te preparamos esta sorpresa. Entonces, ¿qué dices? Claro que quiero ser tu esposa, Gonzalo. ¿Cómo que se casaron? Estás mintiendo, Mónica. Eso no puede ser. No, 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 no tengo por qué hacerlo. ¿Puedo enseñarles mi acta de matrimonio si no me creen? Entonces el que mintió fue él. Y tu matrimonio fue falso. O él está cometiendo bigamia. Porque él no ha querido darme el divorcio. No, no, eso no puede ser verdad. Mónica, por favor. ¿Tú crees que si yo estuviera divorciada estaría aquí? Es que Gonzalo no pudo haberme hecho esto. Por lo visto sí lo hizo. Y a las dos les ha estado mintiendo. Con las dos ha estado jugando este infeliz todo este tiempo. Mónica, ¿estás bien? ¡Mónica! Me hiciste tanto daño, Gonzalo. A pesar del tiempo no he podido superarlo. Hubiera querido olvidarlo. Borrar todo lo que pasó. Pero me ha sido... imposible. ¿Cómo se hacen eternas las horas en el hospital? Lo malo es que ni nos dejan estar con mi papá todo el tiempo. No. Hasta que lo pasen a una habitación normal. Oye, por cierto. ¿Sabes algo de los ladrones? No, pero ¿sabes qué? Creo que hubo algún problema con las declaraciones de Tobias y del abuelo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bien, amor, ¿y tú? Muy bien, ¿también? Señor Alán. ¿Sí? Ya puedo pasar a ver al señor Burán. Gracias. Bueno, voy a ir a ver a mi papá. Así las dejo que platiquen un rato a solas. Sí, mi amor, aquí nos vemos al rato. Amiga, desde ayer quiero preguntarte algo. Tengo una duda que no me deja estar tranquila. ¿Qué es? ¿Tuviste algo que ver con que René donara la sangre para tu abuelo? Sí, ¿verdad? Pues sí. Le tuve que dar la cuarta parte de mis acciones para que lo hiciera. No puede ser, es un infeliz. Yo me imaginaba que por ahí venía la cosa, Valentina. Bueno, más que yo, Alán. Supuse que algunos no se iban a creer la nobleza repentina de René. Pero mira, con que el abuelo lo crea de momento es suficiente. Valentina, tu abuelo no es tonto. Algo no le late. Hasta se lo comentó Alán. Ya sé. El abuelo lo va a tener que descubrir tarde o temprano y va a ser doloroso. Pero yo espero que cuando se entere esté recuperado ya para que soporte la noticia. Ay, amiga. ¿Quién iba a decir que ahora tú protegiste a tu abuelo? Ay, mira, de su propio hijo. Un hijo al que todavía me es difícil tener cerca de mí. ¿Puedes creer que me enamoré como una estúpida de él? Él solo se estaba burlando de mí. ¿Cómo? Pero ya no estás enamorada de él. No, no, no estoy enamorada. Pero todavía me importa. Quisiera que no me importara. Porque entonces ya lo superé, que ya lo borré de mi corazón. Pero no. Cada vez traes mejor cara. Sí, ya estoy fastidiado de esta cama. Quiero salir de aquí. ¿Pudiste hablar con tu mamá? Sí, ella estuvo aquí. No de muy buena gana, pero vino. Solo que se fue porque Raquel confundió los tiempos y la agredió. No me digas eso, hijo. Sí. Pasó un mal momento ella y todos los que estábamos a su lado. Dile, por favor, que lo siento mucho, que ya encontraré la forma de verla sin exponerla, ¿sí? Ojalá pueda ser antes de que se vaya. Ojalá. Y René, ya también sabe que lo quiero ver. No. De René no sé nada. Ah. Gracias por aceptar mi invitación a cenar. De hacerlo sola a hacerlo acompañada. Perdóname, perdóname. No lo quise decir de esa manera, perdón. No, no te preocupes. Me entiendo perfectamente. Todavía estoy muy afectada por lo que ocurrió con Raquel. Me hizo ver que uno no puede dejar su pasado atrás, aunque te lo propongas. Es algo que te acompaña todos los días de tu vida. ¿Te guste o no? Sí. Sí, pero no dejes que lo que sucedió te afecte. Esta enferma no está consciente de todo lo que te dijo. Lo que dijo fue una verdad. Que si bien no está sucediendo, ahora sucedió. Además, es un hecho que como mujer la sociedad te cobra muy caro ser la amante. A los hombres como que se les perdona más fácil. Sí. Tienes toda la razón en lo que dices. Y es muy injusto que seamos tanto dos como dos mujeres cuando para una infidelidad se necesitan dos. Y los dos, los dos tienen la misma responsabilidad. Pero bueno, la vida se vive para adelante. Y aunque a veces hay atorones que nos hacen ver para atrás, son solo eso. Atorones. Aunque haya atorones que duran más de diez años y dejan huellas profundas. Señor, ¿le dijo algo a mi Tobías? Ay, lo convencí que dijera la verdad. ¿Cuál es la verdad? Él reconoció a uno de los ladrones. Se trata de uno de los muchachos de la banda, así como le dice Tobías. Su nombre es Héctor. Héctor Robles. ¿Y por qué no nos lo dijo? Porque tenía miedo que el tal Héctor o el resto de ellos le hicieran algo si decía la verdad, Beto. Licenciado, ¿ahora qué sigue? Trataré de justificar su actitud y dependerá del Ministerio Público si deciden procesarlo por falsedad de declaraciones o lo exoneran. Pero sí habrá que dar fianza. Pague lo que sea necesario. Aunque yo me llene de deudas, no me importa. Te juro que te voy a pagar hasta el último centavo que te gastes en mi muchacho. No te preocupes por eso. Ay, Mau, tienes tan buen corazón, mi vida. Pero bueno, me voy. Y luego no anden diciendo que soy una mala influencia para Tobías. Porque si yo no hubiera venido, a tu niñito lo hubieran entambado un buen rato. Voy a iniciar el proceso. Lo que sí debo decir es que por la hora ya no podemos sacarlo esta noche. Todavía tendría que pasar la noche en los separos. Y mañana, a primera hora, pagaremos la fianza para que Tobías pueda salir. Lo siento. Yo sé que no quieres que Tobías pase la noche aquí, pero al menos hay esperanzas de que va a salir libre. Sí, eso sí. Pero no es lo único que me tiene así. ¿Qué? Aquí hay algo raro, Mau. Hay algo que no me cuadra. Algo se traen entre manos Tobías y la señora Nuria. La señora Nuria es peor de lo que imaginaba. No solo tuvo que ver con lo de don Gonzalo. También me amenazó. Le va a hacer daño a mi familia o a Adriana si no hago lo que me pide. La señora Nuria es mala. Por favor. Espera. La señora Nuria. La señora Nuria. La señora Nuria. Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad Anda provócame, recuérdame que díganos al frío a la pena Díganos al dolor, empújame y obligame a dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla, todo es un tren Venga, acércate, dame calor y un beso que me despegue Que me destaine Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, estás loca, no sé, pero tú no es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, el oro importador, carián y mi papá De todas maneras, cuando Tobías salga de aquí, será importante que se mantenga alejado de Nuria Sí, mam, yo nada más estaba esperando que tu abuelo se recuperara Que Tobías pudiera viajar para podernos ir con la señora Karen Pero con esto quién sabe para cuándo nos podemos ir No sabemos cuánto tiempo se lleve eso, pero bueno Esperemos que el juez exonere a Tobías y todo esto solo quede con la fianza Sí, ojalá, ojalá y pronto capturen esos maleantes Mamá, yo me voy a quedar toda la noche No puedo dejar a Tobías solo ¿Me das chance? Tú tranquilo Gracias Yo voy al hospital a ver a mi abuelo Mañana temprano vengo Por favor, avísame lo que al abogado le dicen Sí ¿Ok? Sí, sí, no te preocupes Aunque la señora Nuria ya ha dicho en tono de burla que tiene su gran corazón Es cierto Qué bueno que así sea Ojalá nada te haga cambiar, mamá Muchas gracias Saludos a tu abuelo De nada ¿Cómo está mi papá? Quiero verlo Buenas noches, Nuria Vas a tener que esperar porque ahorita Alan está con él Como ves Ah, mira, acaba de salir No entiendo si mi papá ya se salvó ¿Qué demonios haces? Aquí no has vuelto a Los Ángeles Ese no es asunto tuyo, Nuria Ah, claro Estás viendo a ver qué sacas como tu hermanito René Que se siente héroe por haber donado su sangre Y tú no te quieres quedar atrás Pero que no se te olvide que su hija mayor Soy yo A ver si lo entienden No puedo con ella, me vomito Siempre ha sido igual Cuando éramos niños René y yo le decíamos la bruja Bruja es un piropo Señorita Valentina Murat Sí La señora Raquel ya despertó y está preguntando por usted Gracias, ¿me la puedo llevar de una vez? Bueno, voy y ahorita regreso ¿Sí? ¿Quieres que te acompañe? No, 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 no Quédate porque tu mamá yo creo que va a llegar en cualquier momento Nos vemos Sí Vale Oye, ¿pudiste sacar la información? Sí Estabas en lo cierto René obtuvo una cuarta parte de las acciones de Valentina Solo por donarle la sangre a tu papá Vamos por un café Te sigo contándote ¿Te verías mejor metido en un ataúd, papá? Papá Ay Qué bueno saber que estás bien Estaba tan preocupada porque no pude donarte sangre Sí, ya sé que no pudiste Pero por fortuna lo hizo uno de tus hermanos Ay, papá, no sabes ni angustia Yo traté de convencer a los del banco de sangre Y les pedí que me hicieran todas las pruebas necesarias Pero se negaron, papá ¿Quién es ese hombre con el que andas? ¿Qué más da eso ahora? El caso es que estás bien y que tienes que descansar, papá Contéstame Ese hombre es la verdadera razón por la que decidiste irte de la casa Papá Tú sabes muy bien por qué me fui Por los malos tratos de Valentina Y por tu preferencia por ella Pero bueno Este no es momento de reproche Y lo sabes En efecto, novia No te lo estoy preguntando por eso En realidad quiero saber de quién se trata Quiero conocerla Así es que cuando salga de aquí Quiero que lo lleves a la casa y me lo presentes Si me entiendes, ¿verdad? Ay, me siento... Muy mareada Ahorita llegamos y te acuestas y te relajas, abuela Hola, ¿cómo estás? Mau, hay algo que quiero decirte, pero creo que a veces las palabras sobran ¿Qué? Mira, mijito, toma para que no pases frío en la noche, muñeco Y tu abuela te manda esto de comer Creo que hasta está calientito todavía Gracias El juez Mauricio nos va a prestar para pagar tu fianza En cuanto salgas de aquí le voy a decir que nos ayuda a que encuentres un trabajo en el hotel Ya no quiero que estés de vago Me tratas como si fuera el ladrón que me metí a la casa A ver, Tobias, ¿qué no te diste cuenta de lo que hiciste? Está bien, tú no entraste a robar Pero estás encubriendo al ladrón, por eso estás ahí metido Sí, lo sé, lo sé, lo entiendo Pero tuve miedo Tuve miedo de delatarlo Ay, muñeco Nosotros te entendemos Ya cálmate Tu papá también está asustado Terminó la hora de visitas Así que tienen que retirarse Muchas gracias, ya nos vamos Vamos, chaparra No te preocupes Yo me voy a quedar toda la noche aquí afuera No vas a estar solo Tranquilo Balí, ¿qué hace la abuela aquí? La mamá de Carolina tuvo la gran y brillante idea de traerla Y se topó con Mónica y le dio una crisis Pero ya se le pasó y me la voy a llevar a la casa ¿Qué? ¿Cómo te sientes, abuela? Mareada, mareada No me da vueltas, no me siento bien ¿Las acompaña? No, no, Gracia, no nos acompañes ¿Sí? Me voy a quedar en la casa contigo Voy a aprovechar que Angélica viene a cuidar al abuelo esta noche, ¿sí? Sí Adiós Adiós, güerita Oye, se veía molesta Y la verdad no creo que mi mamá haya hecho nada con mala intención Yo tampoco, tú no te preocupes Bueno, tú y yo estábamos en otro asunto Dime, ¿por qué me besaste? ¿En serio? ¿No te has dado cuenta que me gustas? Me gustas mucho, Mau Ya no podía seguirlo callando y tenía que demostrártelo de alguna manera